Hola a todos, estamos en un nuevo video de Pug Mobile para el canal de The Brothers Ten Y bueno, hoy voy a jugar en... voy a jugar solo Para los que vieron la partida anterior, jugué en duos y ganamos Ahora vamos a jugar solo y vamos a ver que tal se nos da Acabo de descargar un nuevo mapa Díganme en los comentarios si quieren que siga subiendo el de modalidad de zombies Estamos en un nuevo mapa que he descargado a penitas Entonces vamos a jugar Ya saben, antes de empezar este video denle like, compartan el canal, suscríbanse Y a todo eso que nos ayuda demasiado a crecer Muchísimas gracias por su apoyo, así que vamos a empezar Bueno, yo me voy, primero me voy a pirar de aquí Vámonos, 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 corriendo en el maratón Vamos, vamos, así sin playera, sin todo, vamos corriendo Miren eso, esa Audora Boreal que se ve muy chida La verdad no he visto nunca en mi vida, no sé si ustedes ya han visto una Es de noche, este mapa es de noche Me parece, me parece que este mapa es en donde juegas contra los zombies Que para nosotros no nos ha ido nada bien Bueno, hemos quedado en muy buena posición contra los zombies Pero no nos ha ido muy bien Enfrentando a los zombies, así que Vamos a ver que tal nos va solos Enfrentando a 99 jugadores Intentar ganar la partida Así que tengo un 1% de probabilidad de ganar la partida O sea, es increíble Me voy a aventar, es que no conozco muy bien el mapa Así que no sé dónde aventarme Yo creo que me voy a aventar ya Vamos, nos aventamos, nos aventamos, nos aventamos Y vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo A ganar esta super partida Que este juego de Pug me está gustando demasiado Así, no puedo dejar de jugarlo Me estoy volviendo adicto al Pug Así que, pues vamos, vamos con todo Vamos con todo Vamos a intentar caer lo más rápido posible Para equiparnos súper bien Ok, este mapa como que es nevado Está chido el mapa, la verdad Sí me gusta Primeras impresiones, está bien Sí, está bien La verdad, no sé Pero estoy pensando en Además de subir juegos ¿Por qué no probar algunos juegos? Y darles mi opinión de qué tal están, ¿no? Den like Comenten si les gustaría ver eso Ok, nos estamos armando bien Hasta ahorita no hay ninguna arma Así que Hay una cerveza Ah, no es una bomba molotov Creí que era una botella de cerveza Dije, ¿para qué nos dan una botella de cerveza? Para brindar Mientras llega un tío y te intenta reventar Ok, tenemos un arma Empezamos bien, empezamos bien la partida Bueno, esta arma parece ser buena Parece ser potente Que es lo que buscamos en estas partidas Que sean potentes Tenemos una súper escopeta Muy bien Estamos empezando bien Estamos empezando bien Me pongo la escopeta Por si hay un problemita Por si un tío intenta acercarse Lo reviento Ok, estamos bien, estamos bien, estamos bien Esta casa está grande Estoy jugando en primera persona Porque me acomodo más A hacerlo en primera persona Que en segunda Que en tercera No sé por qué Dirán Soy... Ah, 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 ah Uf Me espanto ese hombre Ok, dirán No, qué raro O sea Porque yo me acomodo más Sí, ya Cada quien se acomoda De diferente manera, ¿no? Yo, por ejemplo Me acomodo más así Hay otros que De tercera Y ya Todos somos diferentes ¿No? Ok Estoy viendo muy buenas armas Esa Thompson Esa arma es muy buena Pero Primero La voy a cambiar la Thompson No, todavía no conozco muy bien las armas Así que ustedes me estarán diciendo No, el arónomo que tenías es mejor ¿Qué estás haciendo? Ahora vas a perderlo por ti ¿No? O sea Así Una cosa así rara Ok, aquí es donde maté al hombre Ajá Y creo que es hora de prender nuestro camino Llevamos una bajita Últimamente estoy haciendo demasiadas bajas empujes Estoy destruyendo personas A la bestia A la bestia Ok Este mapa está muy chido La verdad Así me gustó Parece que estás en la nieve ¿No? Así Llevo la escopeta en mano Por si hay un problemita Al momento Uuuu Ahí está Hacemos un poco de daño Pero no hay problema Yo la escopeta en mano Por si me encuentro a alguien que viene contra mí Pues pum Disparo desde cerca Y lo matamos Hay que tener cuidado Con no caernos desde acá arriba Y matarnos Porque Poco a poco Nos estaríamos haciendo daño Así que hay que tener cuidadito Hay que tener cuidadito Se me hace más fácil el puker Free fire Ya lo he dicho en episodios anteriores No sé por qué Pero en la modalidad de zombies Sí es un poco difícil Porque tienes tres cosas Que te están Molestando todo el tiempo ¿No? Ok Aquí buenas cosas Ok Muy bien Una Thompson Ok Muy bien Estamos 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 empezando bien Este video está empezando bien Estamos empezando de muy buena manera Llevamos un kill Muy bien equipados Creo que podemos ser contendientes Para ganar Esta partida de free fire Digo De pug Abrimos Y me la cierro en la cara Perfecto Ok Ok Vamos bien Vamos bien Espero que les esté gustando El contenido del canal Los juegos que estamos subiendo ¿Qué es eso? Los juegos que estamos subiendo Nos estamos esforzando muy yo En traer buenos contenidos Así que Nada está nada mal Un like Hay unos perros ladrando No sé si se escucharán Los perros ladrando Se pusieron a ladrar Les está pidiendo a los perros Que den un like ¿No? Y que se hagan los videos completos Que eso también nos ayuda Nos va a ayudar demasiado Si Se ven los videos completitos Estoy teniendo un problema Con las puertas Yo siempre que juego Free fire Digo Me cago en todo Este El bug Como que tengo un problema Con las puertas Ok Aquí hay buenas cosas No muy No cosas tan grandiosas Que digas Wow Con esto ya la hice Gané la partida Otra vez con las Voy a salir por la ventana O sea Ya me estoy cansando un poco Ok Vámonos con tranquilidad Vemos el mapa Estamos en En el centro Más o menos del mapa Me está marcando Algo rojo Puede ser enemigos No puedo hablar con nadie ¿Qué? Estaba poniendo esas cosas Y se escucharon No sé si ustedes lo escucharon Pero bueno Este No sé qué se está diciendo Se está hablando de algo Pero no acuerdo Así que Vamos a seguir por aquí Está muy chido El mapa En calificación Le pondría un Un 9.6 ¿No? Más o menos Todavía tengo otros Tres mapas Que descargar La verdad La verdad No les descargo Mucho Porque como Bueno Estaba pensando En jugar En todos los mapas Pero Este Pero como sacaron La modalidad De los zombies Pues ni modo He jugado más De zombies Luego decidí Jugar en duos Y es que Y es que los Grabo los videos A veces Y luego Los subo Oh Vamos a esquiar Ok Ah ya Sé que Ok Aquí nos la podemos jugar Demasiado Nos la podemos jugar De una manera En donde podemos perder La partida Y todo Vamos Voy a toda velocidad Voy a toda velocidad Por la montaña Va eh Me la estoy jugando Todo por darles Espectáculo Uh Bueno Creí que había muerto Dije Ok Muy bien Esto tenía que haber pasado ¿No? Eh Bueno Voy para arriba Me disparan Ahí está Este Este hombre Se va a ir a escopetar Su limpio Ok Creo que le he hecho Mucho daño Estamos detrás del árbol Ok Pum Dos eliminaciones Bien Increíblemente bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ok Aquí vamos a empezar Un poco a jugar Más con la cabeza No hay que Hacer un poco De tonterías Tengo la escopeta Pero también tengo Arma a distancia La Thompson La Thompson No están a distancia Así que También bien No estamos También bien No estamos Siempre tenía En la secundaria Tenía un profesor Que decía Que bueno Te explicaba el tema No era de matemáticas Y te estaba explicando El tema ahí El profesor Y te decía Están Estamos Y pues nosotros Como que sí Aquí estamos Estamos tomando Su clase Y el profesor Decía Así estamos Y pues sí Estamos aquí ¿No? Profesor Y ya Los que entenderán Los que fueron A los que no Entenderán ¿No? Ok Hay que tener cuidado Aquí La tormenta Se está acercando Un poco Así que Voy a tener Que tener Precauciones Estoy escuchando Un carro Voy a ir a arriesgarme Yo me voy a arriesgar En esta partida Estoy hasta ahorita Muy bajo de kills Con dos kills No quiero terminar Con menos de seis kills Que siempre digo Que voy a hacer Seis máximo Así que Es lo que voy a intentar Hacer Por lo menos seis o más Escucho disparos Ok Ok Estamos con tranquilos Está marcándome algo aquí Estoy eliminando Las señales Ah No No chequen Si estoy grabando Ok Porque dije Soy capaz que ya me eché Media partida Sin grabar Increíblemente Ok 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 Como no conozco Muy bien este mapa No sé Pues más o menos Dónde están los enemigos ¿No? Como en otros mapas Que ya conozco Así que Hay como que una cosa Ahí Voy a intentar agarrarla Es como de gasolina Para quemar a la gente Ok Voy bien Yo voy bien Con tranquilidad Sin encontrar enemigos Sin encontrar enemigos Estoy viendo el mapa Constantemente Para asegurarme De no tener problemas Con la tormenta Porque esa tormenta Como nos mata Siempre O sea Increíblemente La tormenta Nos mata Todo el tiempo Está sacando mucho Escucho como que Un esquí O un avión Estoy escuchando Un ruido muy raro En la partida Así que Podremos estar cerca De un enemigo O algo así Vamos a escalar A ir por acá Vamos por acá Vamos por acá Saltando por las montañas Nevadas Ahí está Es capaz que nos caemos De cabeza Y nos morimos ¿No? La gente ya se está Destrozando poco a poco Si tuviera una mira Podría dispararles Voy a intentar buscar una mira Una mira súper buena Como en la partida de duos Que tenía una mira Y una arma potentísima Y con eso ganamos Así que voy a intentar Hacer lo mismo Intentando hacer lo mismo Intentando ganar la partida Vamos, vamos, vamos Voy a entrar Me pareció ver a alguien ahí Voy a entrar a la casa Cuidado con los camperos Como siempre les digo Antes entró a una casa Cuidado con los camperitos Ok Vamos Vaya, eh No era lo que esperaba Y la tormenta otra vez Ahora La tormenta está muy agresiva, eh La tormenta está muy agresiva Está muy agresiva La tormenta está acercando demasiado Voy ya No, ese no me interesa Se va a morir por la tormenta Yo lo que me interesa Es alejarme de la tormenta Así o sí Me va a pegar la tormenta, eh Me va a pegar Ajá Sí Me va a pegar Ya la estoy viendo La estoy viendo Siempre en las partidas Me pasa lo mismo Con la tormenta Siempre me pasa lo mismo Así que por eso Estoy viendo mucho mapa Ok Ok, se paró Se paró Pero yo me voy a tener Que alejar un poco más Me voy a alejar Un poco más De la tormenta Hay dos personas Ahí peleándose Yo creo que esas personas Se van a morir solas Porque la tormenta Sí está muy ruda Va a ver el mapa Uy, es que sí Ahora en este mapa Como que la tormenta Se mueve muy rápido No sé No sé si a ustedes Les pareció igual Pero a mí sí Me pareció igualito Que la tormenta Se mueve muy rápido Bien, estoy intentando Alejarme lo máximo Que pueda Para no tener problemas Con la tormenta Ok, estamos relajados Yo estoy relajado Vamos ganando la partida Bueno, nadie va ganando La partida Pero somos unos de los Que pueden ganarla Así que No veo que haya problemita Aquí estoy Me está marcando A dos personas Por aquí adelante Así que Es hora de ir Con cuidado Creo que se están Dando con todo No, es que estoy Regresando a la tormenta Estaba de cabeza No puede ser, eh ¿Qué onda conmigo? Estoy un poco desconcentrado Me están disparando No les voy a hacer caso Ahorita los voy a matar Yo intento alejarme Un poco de la tormenta Que es lo que me preocupa Ahorita Tengo armas necesarias Y creo que No puedo ser Capaz de echarme Al tío que está por aquí A ver Aguas, aguas, aguas Me hago daño Perfecto Es que Esas caídas Son las que nos Nos pueden destrozar Ok No voy a huir de nadie Ya saben que yo no huyo De nadie Nunca Ahí está Lo matamos Nos vendamos Con todo Estamos con todo Ya saben que si me caigo Es por concentración Porque soy muy malo Apuntando Para los que ya han visto Los episodios anteriores Ya sea de Free Fire O de Pug No tengo una puntería Muy buena Que digamos Voy a agarrar las cosas Y me voy a echar a correr Aquí puede ver Una buena mira No tengo una Una Este Voy a cambiar de arma Muy bien No voy a agarrar la que tenía No tengo una puntería Que digas Wow Este hombre Tiene una puntería increíble Una puntería de Uf De un dios No la verdad No Mi puntería es muy mala La verdad Un poquito mala Porque he visto A partidas De algunos youtubers No Que Uf Una puntería increíble Como 40 años Se pasan toda su vida Perfeccionando una puntería Yo no Ahí hay un hombre En un coche Podría ir Voy a ir Voy a matar a ese hombre Me estoy arriesgando un poco La tormenta se está moviendo Rapidísimo ¿Eh? Hay que tener cuidado Porque ese hombre Puede ser Campero No sé si ese hombre Me vio O no me ha visto Si no me ha visto Uf Si no me ha visto Puede ser Muy buena Oye aquí Hay un buen de personas ¿Eh? Aquí Aquí se está armando la guerra Me disparan No veo Está detrás ¿Eh? Es ahí atrás Ok No fue mi mejor partida ¿Eh? La verdad No No conocía el mapa La tormenta Me presionaba mucho Pero ni modo No Esto es parte del pug No siempre se gana No siempre se pierde Así que Hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado El mapa Ahorita les digo Cómo se llama Para los que no saben Yo no me sé Cómo se llama La acabo de descargar Y bueno Yo creo que en el siguiente video Será Dejen en los comentarios De qué quieren que haga El otro video De este Con los nuevos mapas O uno de zombies El tercero de zombies Intentando Pues ya Intentar ganarlo ¿No? Que es lo que quiero Este mira O alguna moralidad Que quieran ¿No? A ver Quitamos esto El mapa Es el Bikendi Bikendi beta Me falta el Miramar Y el Sandok De descargar Díganme En el siguiente episodio Qué mapa quieren El Miramar O el Sandok O si nos vamos a jugar Al evento De zombies Si ¿No? Y ya Pues eso es en escuadra Así que ya saben ustedes Déjenlo en los comentarios Y yo lo hago Así que gracias por su apoyo Suscríbanse a nuestra página De De Bueno Suscríbanse a nuestro canal De YouTube De Brothers 10 Nuestro Twitch De Brothers 100 Síganos Suscríbanse Cualquiera de las dos O las dos Y síganos en nuestra página De Instagram De Future Brothers Y bueno Es todo por hoy Que tengan un buen día O noche O mañana Depende de cuando lo estén viendo